Una volante certificada, no di que queda, tú está claro que es lo que manito, estoy harto otro día, amenazando, pero dale pa'l bloque, ven. Uh Bello U Right A Uh Pra Che Uh Pra Che Uh Pra Che Uh Pra Che Blupaki 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 Uh pra ya Uh Pra Che Desde que te pases se te va a cacha, va a salir por el cabal y sueltega y el pachar. Puñalaba hasta la huella y le voy a dar tanta leche que te la voy a emparchar. Tengo un 15 nuevecito, nadie me puede frontear. Soy la par en los circuitos, me fascina volantía. A mí no me hable de selfie, que a mí me gusta patia. Están tantos que hablan de que tienen los niveles y al final están presumiendo lo que ninguno tiene. No me hables de dinero, que ustedes lo mantienen. Si hablas deportivo, yo soy tu rocker fero. Tú no corres ni muevas los kilos, fíjate como yo, mejor déjalo tranquilo. Ustedes los que son el chivato, el chivato no corre conmigo. Yo to'y ruling, to'y soltero. Yo to'y ruling, to'y soltero. La mena 9-11 que estoy prendido en fuego. La mena 9-11 que estoy prendido en fuego. Trae la panilla que me la vendo. Trae la panilla que me la vendo. Traigame un culo pa' darle hue... To'y ruling, to'y ruling, to'y ruling ese es lo que hay. To'y ruling, to'y ruling ese es lo que hay. To'y ruling, to'y ruling ese es lo que hay. Cambio. Hoy yo to' ruling donde se pone bueno, que yo quiero huirme con todo esto cuero. No gastas dinero. Hoy me pensé que está con una mala queta, que lo que quiere es que le dé cajeta. Quiere que se lo meta. Y ya no está quieta, ya lo que quiere es tocar la trompeta. Yo te rulo y pa' la calle me voy. Esta mattina mi son alzato, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mattina mi son alzato, y he tomado l'impasto. Ho partillado, portami via, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partillado, portami via, de la calle. O, un, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dentro de la pantaleta. Gracias. 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 Punto. ¡Gracias! 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 La Patia, yo quiero volar La Patia, yo quiero volar ¡Au! ¡Espera! Tú quieres ver poseer Tú de la mamá, bebé Tú quieres ver poseer Tú de la mamá, bebé Tú quieres ver poseer Tú de la mamá, bebé Tú quieres ver poseer Que fue lo que me echaste Que yo estoy duro lejos de remate Y ahora está con puta pa' que la mate Me bajaste el cifre y te de cocodate Se te fue la yugue, te pegaste la manguera y trágate Buscarle la Patia, te meto el caobo cuando se despartilla Vamos a hacer un buenito en una villa Y busco un abogado pa' que ponga nombre a mi La Patia, yo quiero volar ¡Au! La Patia, yo quiero volar ¡Au! ¡Espera! Tú de la mamá, bebé Tú quieres ver poseer Tú de la mamá, bebé Tú quieres ver poseer Tú de la mamá, bebé Tú de la mamá, bebé Bon, bon, buchaca, taca, 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 Pila de bala, atención, maricón, te va a morir si la jala. Bala, pila de bala, tú te vas con tu reguardo, solo tengo que sobala. Bala, pila de bala, atención, maricón, te va a morir si la jala. Te va a morir si la jala. Te va a morir si la jala. Te va a contar atención, maricón, te va a morir si la jala. Si me haces ahora en la bala, tu careta tiene que cambiarla. Nunca faltan los hierros, peine 30 y par de mala. Deja tu paquete que tú no sabes sobala. Aquí nada más hay que hablar que estamos ready por si acusala. Rezale a los santos, engancha tu reguardo. No tiene nivel de calle, mejor tú y me guardo con los gretis del bloque que yo salgo a buscarlo. Como un brin largo, como la nariz de calamar con la esquina, ton fire, la bala pa'l aire. Quieres cruzar la línea, dale, caile. Que monkey tiene eso, pa' que entera la base. Y moca, si vienen los polizontes en el DT. Suena lo que te pones, en tu vuelta a mí no me menciones. Evita represiones, tengo menores misiones. No me hables de las calles que tú tienes conexiones. Yo vengo quemando suelas de los tiempos de naciones. Cero palumería, cero traiciones, matizote y no te gusta, pero tengo mis razones. Con el cerebro bien puesto y un mar de cojones. Le doy más grima que los puntos montados en los callejones tiguerajes por pila. Hagan la fila, tu cara de mamacuevo no he podido definirla. Y la manera que tú tienes faltador, por el culo te hacen el amor. Callate, amo en la cabeza, cruzada a los menores, salte a la mitad, llénate para todo el piso. Malón, quitarte, no será la reacción, maricón, que va por los ojos. Chiquitico, como que está saliendo el sol, me metí por las siete a terror. Chiquitico, y abro el toque de queda, nada más no queda el humo y el alcohol. Chiquitico, 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 chiquitico. Chiquitico, chiquitico. Con los ojos y aquí, chiquitico. Imperio. Yo voy de aquí para la nube, más de minutos y ella se me sube con un acet de los granos que yo la cruzo en un Uber. Botando la nota con la mierda de un youtuber, le endo en bajo, y la aplico como un suple de la t***. Con John Castillo y Brolio Fogón en este ritmo, yo me siento el famoso biberón. Con AK-47, con la UCI, un dragón, burlándome de los topo discrim y la dirección. Luce en cámara acción, quema como la quería. La compré en el 27, la prendí en Villamaría. Boté la nota en los minas con los cuartes en averíte. Me quitamos el demo, más rápido que una guía. Zig-zag, lo prendo y bateo. Me baño, me perfumo, prendo lo mío, me parqueo. Nosotros frenamos lindo, si ustedes frenan. Feo con los ojos chiquitico, todo el mundo en un teteo. Con los ojos chiquitico. No divareo, ni hago todo lo que yo veo. Tranquilo, para, conmigo hay un silencio feo. Yo soy adulto, mi mente siempre la recreo. Chequea ahora, como prendo el mamuteo. Chequeé ahora como prendo el manvuteo Choco 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 ch Mi época es el único que queda, la para venía volando bajito de cuando se usaban ruedas Son tigres de cartón, nada más hablando de fuertes, de que consiguen dos pesos, viven haciendo paquetes Mejor vete, pa' que la para no te empaquetes, que yo vengo de los tiempos que se peleaban machete Todo el mundo sabe cómo fue que yo subí, desacatado en la calle y lo he ido pa' yo tu vi Ajuntaba a mi chelito pa' regalar los CD, ahora a pagar una guerra tienen que aportar a mí Esto es pa' los kitipones, 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 kitipones Se prenden los callejones, kitipones, 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 kitipones Se prenden los tiguerones, kitipones, 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 kitipones A que muevan el booty y los mujerones, kitipones, 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 kitipones Subo el volumen que llegan los ponen Hablamos ahorita, tengo el respaldo de los mozalitas, tú eres más artista que calle, yo soy más calle que artista No se confundan, porque soy portada de Revita, el respeto que le dé a mi imagen nadie me lo quita Siempre trucho, antes pa' beber yo se hace rucho, ahora yo vivo enfrenteando con lo que logré hace mucho Vivo en Estados Unidos haciendo cuero con Jay-Z, buscándome los dolores pero pa' cambiar Oye, una truchita de la 42, de la ganda del Rulay, el Sojoleo, el juez Bajamo' pa' la 4-2 y se hermó el Sojoleo, una nota de la mata como Regano Coleo Bajamo' pa' la 4-2 y se hermó el Sojoleo, una nota de la mata como Regano Coleo Bajamo' pa' la 4-2, 4-2, bajamo' pa' la 4-2, el juez Le damos pa' la 4-2, 4-2, le damos pa' la 4-2, el juez Le damos a la policía y se hermó el Sojoleo, tengo un par de castilleros que por mi bajan el deo Yo la pruebo sin fuerza, de la 42 pa' los friendly ya vino entre ellas Le damos a la mía, siempre me está buscando, porque la pena yo la te he gozado Ponte por lo tuyo, que tú no estás sonando Yo tengo mi cuenta y no tengo que andar raniendo Si tú fueras otro, a mí no me mirala Yo te hice menos ni una semana Si tú fueras otro, a mí no me mirala Yo te hice menos ni una semana Y es miedo que le tienen a la greña Son los ángeles y se funden porque se me nota el brillo Ya mangue en mi cuello y los delquillos Se llenan de odio porque se lo buscamos los ranitas Y el loco se lo busca sencillo Tú no sabes lo que es bobo de verdad Calle trancado sin tener felicidad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Calle trancado sin tener felicidad Tú no sabes lo que es bobo de verdad Desde que espera diciembre y las que hace la navidad Yo aprendí a cocinar leña por si se termina el gas Yo sé de pura los panas por si te quieren matar Mata la calle lo que es mi universidad Los negros yo franera siempre cayéndome atrás Por los bobos casi dejo la escuela por la mitad Una vez en yo ya al neval me tiran saco a puñalas El que me salvó fue el yo el que poseo la habilidad Yo nada más creo en mi vieja que esta no me va a doblar Esta es mi realidad vengo de la dificultad Yo frané por la planta sin compañeros ni na, ni na Qué miedo que le tienen a la greña Bloc, bloqu, 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 bloqu. Bloc, bloqu, bloqu. Que estábo en la esquina pa montarme, nunca me falta valor. He de mentir un componente pa montarme en un motor. Shark, esquina estoy parado. No he de mentir a mi valor. La paraquila de cualquiera. Pero no rojo terror. Bebe celoso de Chucky pero le saco una Glock. Glock, glock. ¡Mmm, es verdad! ¡PUTAAA! ¡Ah! ¡Le habló! ¡Ah! ¡Quiero una diabla diabla! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!